ya son las tres cincuenta y uno y el viejo ya se levantó ya va a partir el yo creo que es se levantó que es un amanece con correo y el que quiero ser bota de con tu para poder con tu interés que es un amanece con correo y el que quiero ser bota de con chico es que el bita es un gran bota de con tu bota de con tu bota de con tu todo lo es que es todo el que es todo el que es here we are pussy mira pizzele se mamo se mamo se mamo se mamo la OBS dame la OBS la OBS la OBS la OBS para mi raza que estuvo esperando les presento HP Records de lo que esta por salir proximamente hermanos Figueroa va la OBS 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 es la OBS la OBS O'Reilly es el baño O'Reilly es el baño Es el baño ¿Qué vlog es este? 23 ¿Se acuerdan? No, la acuerdan Están llamando para ver dónde se encuentran Creo que se acuerdan a McDonald's porque el carro funcionó como 6 Vamos a cambiar el motor Vamos a ver el jet ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una vez, los stickers Lo que miran aquí, Charles Es el 6-2 Ls-3 ¿Cach the gap? Si te gustó Si te gustó el swap ¡S**t! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No stickers Mira, para que miren For Juan For Daniel Y el mío Y el de abajo ¡Pap! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya has mirado todo el láser? Ah, bueno Cuando ya lo estamos poniendo I'm going to go check my phone We have Benny's truck ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya valió verga ¡F**k! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y como ven Ya se arreglo el asunto ¡Proma el otro pinche carrafón! A ver, a ver 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 Vamos a recoger las mamas Y caerle los tacos A ver si quieren pasar a comer Ahí le caen Y van a estar mirando este video Como en unos cuantos meses No, te prendemos Te pasas, hijo Te pasas 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 A ver Ya cuando ahí Ya se haya llenado Ya la prendes Porque A ver A ver A ver Prendela Prendela, güey ¡Gira! No mames No se estudia para p***** Va a hacer esfuerzo, güey Para ganar las pinches cosas, güey Y llegan y la cagan, güey Chale, locura En el resto, se pasa tu ve began ¡No, no, no, no! La pinche... No sé, ¿estás perdido? ah que rico la mamá tengo una también ahí en la droga corte